Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal. Yo soy Camila, por si aún no me conoces y si no has visto ninguno de mis videos, por favor, suscríbete ya mismo para que no te pierdas ninguno de ellos ni te pierdas nada de lo que hacemos acá. Y, por favor, activa la campanita que está ahí abajo para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. El día de hoy les quiero enseñar algo que sé, no me lo digan, por favor, yo lo sé. Lo han enseñado muchísimo, muchísimo, pero aún así como que veo que hay gente que se le dificulta mucho el hecho de delinearse los ojos. Y lo digo porque mi hermana me dice siempre como, yo intento delinearme, pero no puedo delinearme. De verdad, me salió medio raro, me salió un ojo para acá y otro para acá. Ella me dijo, lo que pasa es que la mayoría de las personas que explican cómo delinearse los ojos, explican cómo hacerse la colita de gato, saben, como el caray, caray. Pero no explican cómo en realidad delinearse la parte de arriba de las pestañas, como lo que está más pegadito. Entonces ella me decía como, a mí me sale bien la línea, pero el resto, terrible. Entonces yo dije, bueno, listo, ¿por qué no? Entonces hacemos un video sobre eso para que les pueda explicar a ustedes y de paso a mi hermana cómo se pueden delinear los ojos sin que quieran botar el delineador muy lejos de ustedes. Así que si quieren aprender a hacerlo, sigan viendo el video. Y bueno, amigos, acá el truco está en seguir las líneas que vamos a dejar para que sean nuestra guía. Vamos a poner una línea en la parte interna del ojo, una en la parte del medio, y una en la esquina externa del ojo, pero muy, muy, muy pegaditas a las pestañas. Esto nos va a ayudar a que si de pronto se nos descacha, se nos va, se nos corre la cuestión, pues no se vaya a notar tanto como si nos delineáramos de una vez con la línea súper gruesa. Entonces no. Y luego, esto es como dos pasos y ya. Estamos listos para la pachanga, para salir, para lo que quieran hacer. Vamos a unir todas estas líneas muy pegadas a las pestañas. Así nos queden un poquitico torcidas, no pasa nada. Con tal de que lo hagan cerca a las pestañas, pueden después arreglarlo. Para hacer la colita de gato, ya saben que hay varias técnicas. Hay una donde se pegan un pedacito de cinta y pueden simplemente trazar la línea. Pero si ustedes ya creen que son súper profesionales y se quieren arriesgar a hacerlo así, de una, de buenas a primeras, háganlo teniendo en cuenta el ángulo que se forma desde la esquina externa de su ojo hasta la esquina de sus cejas. Yo les aconsejo que utilicen de estos delineadores líquidos que ya vienen como con la brochita, ¿saben? Como una esponjita punteaguda, como que les ayuda muchísimo. Y si ustedes no tienen tanta firmeza en sus manos, pues no pasa nada porque acá esta amiga les va a ayudar a hacer todo. Y si queremos darle más viveza a nuestros ojos hermosos, lo que hacemos simplemente es coger una máscara de pestañas, nos ponemos pan, 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 y quedamos preciosos. ¿Les gustó? Bueno, ¿qué tal les pareció? La verdad es súper sencillo, pero no por eso quiere decir que no necesitan práctica. Todas las cosas que quieran aprender se aprenden con práctica. No lo hagan cuando estén cinco minutos antes de salir y que se les está haciendo tarde porque no les va a salir bien, se van a estresar, les va a quedar el ojo como mapache o panda y horrible. Y no les va a quedar como de verdad quisieran que les quedara. Oigan también, también por favor recuerden que tengo Facebook y que tengo Instagram y que subo muchas cositas por allá. Así que por favor corran a seguirme rápido, rápido, rápido para que seamos más personitas en esos lugares también. De verdad les pongo muchas fotos, les pongo videos. A veces en Facebook subo videos que no pongo acá, que son súper corticos y son como para que aprendan a hacer cosas rápidas y sencillas y sin tanto complique. Entonces por favor síganme y nos vemos en el próximo video, ahora sí.